Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os voy a hablar de la compraventa de mangas de segunda mano. Voy a hablar específicamente de manga, pero también se puede aplicar para DVDs, Blu-ray y merchandising. Por cierto, mirad que Totoro tan mono me ha regalado mi novio, es genial y va aumentando mi obsesión. Vale, para empezar, ¿dónde puedo comprar y vender tomos de manga? Yo creo que se puede clasificar en tres grupos. Los primeros son las tiendas pequeñas de manga, es decir, que no sean grandes superficies como por ejemplo el Znac. Yo en mi caso las tiendas que conozco que venden mangas de segunda mano son en Madrid Omega Center, de los que yo conozco, y aquí en Irún Tinta Comics. Esto suele variar, depende de la tienda, no todos lo tienen, es más bien como un servicio secundario que pueden o no ofrecer a la gente. Yo por lo que he visto hay dos formas de hacerlo. Uno es que tú vas a la tienda y pones el precio a tu colección de manga o a tus tomos de manga, y cuando la gente los compra, de ese dinero, un tanto por ciento se lo lleva a la tienda y al otro te los quedas tú. Y la otra forma es que tú le vendes esos mangas a la tienda y la tienda después los vende. El segundo grupo serían las aplicaciones de compraventa de cosas de segunda mano. Véase Wallapop y ese tipo de páginas. Y obviamente el tercero y el más grande es Internet. Véase Amazon, Ebay, AliExpress, grupos de Facebook, en todas partes puedes encontrar formas de comprar y vender tus mangas. La pregunta del millón, ¿merece la pena? Yo creo que sí. Yo he comprado bastantes mangas de segunda mano, no los he vendido porque yo amo mis tomos de manga y no los vendería de momento por nada. Y yo compré los tomos de Bakuman y una colección completa que ahora mismo no me viene el nombre, pero aquí os dejaré mi colección de manga para que vayáis a ese vídeo y ahí creo que os digo cuáles son de segunda mano y cuáles no. Y la verdad es que sí merece mucho la pena. Ahorras X dinero, por ejemplo, si te compras sobre todo colecciones grandes, ahí siempre ahorras bastante dinero que comprarte los tomos individuales. Y la verdad, por ejemplo, si un tomo de manga llega a costar 8 euros y medio, igual lo compras por 5, así que bastante bien. ¿Están bien cuidados? Yo no sabría decir si en Internet y en aplicaciones como Wallapop y esos os aseguren de que estén bien. Sí, obviamente os pasan fotografías y todo eso, pero ¿qué te dice que en el trayecto no se vayan a golpear? Y en mi caso yo prefiero que el tomo esté en buenas condiciones, que no esté golpeado y todo eso, y creo que vosotros también. Yo lo que hago es ir obviamente a la tienda y allí ves los tomos, ves en qué estado están. Seguramente si son más antiguos o están más maltratados suelen ser más baratos, pero lo normal es que te vendan el tomo súper bien conservado y algunos incluso están como en un plastiquito. Eso sí, casi nunca suelen venir ni los cofres, ni los postales, ni los separadores que suelen traer los tomos. Sobre todo los cofres es imposible encontrarlos de segunda mano, a no ser que los compres en plan a tope de colección enorme y ahí sí te salgan. ¿Qué tipo de material podemos comprar? Mangas que en su día no tuvieron demasiado éxito. Ediciones antiguas. Por ejemplo, una amiga mía está haciendo la edición antigua de Death Note, la primera, y lo tiene que encontrar en tiendas que vendan manga de segunda mano porque ya no se vende, está descatalogado. Mangas que pararon y lo cogieron a otra editorial, es decir, por ejemplo, Gantz lo empezó a sacar Glenath, pero cuando cerró Gantz se quedó en el aire y ahora lo coge Panini. Por eso ahora si buscas en internet los tomos de Gantz suelen ser de Glenath y son más baratos por eso, porque en su día se quedaron descatalogados. Muchos, muchos, muchos números sueltos de colecciones muy grandes. Igual encuentras el 40 de Naruto, el 20 de Dragon Ball, el no sé qué, muy, muy sueltos, y puedes ir haciendo la colección como por partes y te sale más barata. Recomiendo hacer este tipo de compra. Yo en mi experiencia, todos los tomos que he comprado estaban en muy buen estado, muy buen precio, algunos más caros que otros. La colección que compré era de 5 tomos y me salió a 23 euros la colección y la verdad es que si echas cuentas me hubiese salido súper cara y además estaba descatalogada porque era de Glenath, Dios qué rabia me está dando no acordarme del nombre. Y los tomos de Bakuman los suelo comprar por 7 euros más o menos, o sea, me ahorro 2 euros por tomo que me compro. Y no sé, yo creo que está muy bien. No os aseguro que si compráis por internet os vayan a salir tomos buenos porque yo es que no me fío para esas cosas. Y ya sabéis que yo soy muy gafe para los unboxing y esas cosas, así que no sé. Yo que vosotros iría y miraría en vuestra tienda local si hacen este tipo de servicio de segunda mano porque de verdad sale muy bien y lo normal es que los tomos estén en buen estado. Y bueno, creo que nada más, contadme aquí abajo en los comentarios si vosotros habéis comprado de segunda mano, habéis vendido, qué tal os ha ido, si os ha salido una compra pésima y por qué, en qué páginas compráis y eso, para que el resto de minazan se vayan informando. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, regaladme un likecito y suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Miii! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!